Los luchadores de la Villa de las Palmas, Cristian Bravo y Álvaro Criollo, ganaron de la medalla de bronce en el reciente campeonato panamericano categoría cadetes que se disputó en la ciudad de Medellín. Muy bien, pero el objetivo era ganar la medalla de oro con el tercer puesto. ¿Contra quién combatiste? Contra Estados Unidos, México, Honduras, Perú, entre otros. Los luchadores se preparan ahora en el Coliseo Ramonel y Aldópez Mazuera para disputar próximas competencias nacionales e internacionales, aunque el invierno y las filtraciones que tiene aún el Coliseo ha hecho de las suyas mojando las colchonetas donde practican, obligándolos a buscar otras formas de entrenar.